hola hola buenos buenos días estamos aquí para sacar un vídeo exclusivo para mi amigo hugo me pidió de favor que se le pudiera sacar la un vídeo de aquí de la secundaria 6 de aquí en la altamira villa y pues aquí estamos amigos sacándolo para ti venimos ahorita aquí en la calle parís y hoy vayamos llegando para que veas un poquito aunque ya sacado el vídeo este pero me pido de favor entonces amigos este vídeo es para ti y vinimos ya casi llegando a la sala como ves ya antes había entrada por este lado ahorita ya la ya la quitaron o cambió la mano porque con esta mano está pesado y cuando estamos aquí en la secundaria por acá arriba venimos por aquí aquí está la casa de la cultura que anteriormente era la escuela álvaro obregón me vino para aquí para que no me fueran a seguir los perros pero la verdad que si estoy mal venimos por aquí y amigos está mucho tráfico la escuela álvaro obregón me va a ir a la escuela álvaro obregón me va a ir a la la escuela álvaro obregón me va a ir a la escuela álvaro obregón me va a ir a frustrated y ya no se dice que me laía aunque en la escuela álvaro obregón me va a ir a la escuela albank no es casi acá está mucho macho y seguimos lo que pasa que me hablaron entonces me tuve que parar para contestar y ahorita vino para acá y amigos aquí ya vamos saliendo de aquí de la casa en la calle el aire se vanilla álvaro obregón me va a entrar por aquí cultura ahorita nos tocó la pura 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 hora de la salida de los niños del kinder lo voy a tomar de acá más lejos para que la mire es ignacio zaragoza secundaria número 6 y ya puedes amar desde el otro del otro de este tengo que cambiarme la mano porque no tengo este lado no tengo frenos aquí está y una vez voy a bajar aquí a las gradas para que veas amigos así es de que un saludo amigo y para todos suscriptores un saludazo el freno porque así no 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 frena mucho amigos por eso vamos a ver por acá las escaleras va por aquí por la calle lo va a ser amigos acá hay un montón de perros de que van a dar al montón de carros le digo porque él ha tomado el vídeo siempre es la de los perros me han ganado bajar más por la escalera lo que tengo la bicicleta ahorita a ver más vamos a bajarlos lo bueno que la bajada es menos es menos batallosa que la subida solo por ti amigo es la verdad voy a bajar para las escaleras miren aquí está hay para que te acuerdes vivamente de de todo el área la verdad que me gusta mucho la vista de aquí la verdad me gusta mucho pero aquí veo que la bicicleta mira tuviera una para que caminar la bicicleta estaría mejor una mini rampita chiquita no le hace para que no tuviera tanto aquí vamos vamos a bajar para este lado porque para este lado hay puros árboles aquí están las escaleritas ya casi vamos por la mitad ahorita llegando aquí hasta a este descanso va a ser la mitad algo sucio aquí las escaleras amigo mira está algo sucio espero que no se mueva tanto el vídeo porque la escalera me hace que se mueva mucho digo la escalera hoy la bicicleta de las escaleras lo voy a tomar allá para que él toma la escalera me encanta que la vista de aquí la verdad que me encanta un montón estoy sudando está haciendo algo calosito ahorita y ahora me queda un poquito pero si me da tristeza que haya tanta basura aquí no es para que hubiera tanta basura la verdad no pasa por aquí la gente y la tira ni modo más ni la voy a grabar si me da tristeza que que la gente haga esto lo que es 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 lo que